Música De la grandeza del comandante jefe, de la humildad de él. Visitábamos una vaquería, por ejemplo, que quedaba relativamente cerca de su casa y conversaba media hora, cuarenta minutos, una hora, con un ordeñador de vaca. Y cuando terminaba la conversación decía, ¿viste cómo aprendimos? ¿A quién podía enseñarle a alguien el comandante jefe de genética, de ganadería, de alimento animal? Y sin embargo tenía esa humildad y esa grandeza de decir, ¿viste cómo aprendimos? Y entonces era una cosa que uno admiraba de él, que era capaz de conversar con un jefe de Estado, con un eminente científico, con un destacado intelectual y con un ordeñador de vaca. Música No había tema que no fuera trascendental para la especie humana, como decía él, que él no le diera seguimiento, el cambio climático, la guerra, o el peligro de la guerra. Él estaba al detalle con eso, de todo, el clima, las enfermedades. Creo que fue Margarichan la que dijo que el comandante sabía más de H1N1 que ella, porque ese se preparó, pero era así con todos los temas, con todo. Caminaba mucho y entonces aprovechaba el tiempo a plenitud, o sea, caminando él, haciendo sus ejercicios y nosotros leíamos las noticias. Entonces pasaban cosas curiosísimas. ¿Tú imaginas que tú leas varios despachos cablegráficos y cuando vas por el sexto, el séptimo, él se acuerda y dice, ve al tercero, hay algo de la segunda cuartilla, hay una cifra que tú me dijiste, ¿qué cosa fue? Ahí, ra, 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 ra. Una vez tocó a la oficina. Y... Esa, la máquina, ¿tiene calculadora? Sí. Bueno, hay tanto, más tanto, por tanto, más cuánto, más, 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 más. Y lo que él dijo, exactamente estaba eso, la máquina está bien. Tenía la capacidad de ser más joven que nosotros cuatro juntos. Y atreverse a hacer cosas. Y el más antidigmático que tú puedas ver en el mundo, ese era comandante. Una vez pasó una cosa, él nos dio una tarea técnica de siembra. Vayan, expliquen al ingeniero, tal y tal, más, 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 vamos a hacerlo así, así, de esta manera. Fomos, al principio, fuimos nosotros inocentes para allá. Venga, ingeniero, vamos a hacer tal cosa, jefe, quiera hacer tal y tal y así, hacerlo de esta manera. Entonces, el ingeniero dice, por mi experiencia, miren, es mejor de otra forma, por esto y por esto y por esto. Bueno, está bien, mirábamos para allá, jefe, mire, dice el ingeniero, yo los convenzo a ustedes para hacer una cosa. Y miran convencidos, yo, jefe, tranquilo, no pasa más. Vamos a hacerlo como usted dice, punto, se acabó, más nunca se habló del tema. Y ahí, así se sigue, porque era muy atrevido en ese sentido. O sea, no estaba sometido a esquema ni a dogma. Y eso es, así fue hasta el final. Feliz, 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 satisfecho y contento con lo que hacía, con cualquier cosa por pequeña que aparentemente fuera. Feliz, porque se sentía como que estaba siendo útil, como que estaba siendo consecuente con lo que fue su vida. Feliz y satisfecho.